Bueno, pues comenzamos. ¿Les parece? Van a tener unos ponentes increíbles a lo largo de toda la mañana que, como bien decían, van a querer compartir sus conocimientos sobre las últimas tecnologías con todos ustedes. Y empezamos. Les voy a presentar a alguien que precisamente llevará innovación en su ADN. Ha dejado su huella en el mundo del desarrollo de software. Con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha liderado proyectos de mucho éxito y ha sido un verdadero motor de cambio en su campo. Tiene un amplio bagaje profesional con un enfoque claro en cuanto a innovación, excelencia técnica y satisfacción al cliente. Con un aplauso vamos a recibir al jefe de desarrollo de software del grupo DISA, Jonathan Clemente. Ahora sí aplaudimos. ¿Qué tal? Muy buenos días con esta presentación. La verdad que es un lujazo, ¿no? Decía la consejera, y la quiero para apreciar, el futuro es vuestro, ¿no? Me parece una frase brutal. El futuro es vuestro y la tecnología no es solo futuro, sino la tecnología es presente. Me parece, vamos, una frase genial. Bien, mi nombre es Jonathan Clemente. Soy el jefe de desarrollo de software en el grupo DISA. Tengo más de 20 años de experiencia desarrollando software. Quince años dentro del grupo DISA, donde, bueno, he ocupado diferentes posiciones y, bueno, hace algunos años, pues, tengo la suerte o honor de liderar el equipo de desarrollo. Hoy voy a hablarles de desarrollo de software en la industria energética, de, bueno, qué retos, qué desafíos estamos teniendo, cómo lo hacemos y los resultados y, bueno, los valores que inculcamos en estos procesos. Bien, en la actualidad, bueno, la industria energética se encuentra en un punto de inflexión que viene, pues, impulsado por una serie de factores. El primero de ellos, pues, o uno de ellos, es la seguridad energética y el abastecimiento de energía. Otro, por supuesto, que todos conocemos, en mayor o menor medida, pues, el cambio climático y la creciente demanda de energía. Y, por supuesto, la necesidad es de diversificar nuestras fuentes de energía y reducir nuestra huella de carbono. En este contexto, el desarrollo de software desempeña un papel crucial en la optimización de procesos y en la mejora de la eficiencia operativa de toda la cadena de valor energética. La tecnología emerge como un catalizador fundamental en la transformación de este sector. Desde digitalizar infraestructuras, desarrollar energías renovables y la implementación de redes inteligentes. Perdón, estoy un poco nervioso, perdón. O sea, la tecnología está redefiniendo la forma en la que producimos, distribuimos y consumimos energía. El desarrollo de software no es solo una herramienta, sino un motor de cambio en la evolución de energía, en la industria de energía energética, ha sido un futuro más eficiente y sostenible. ¿Qué desafíos enfrentamos? Bueno, como ya comentaba antes, la complejidad de los sistemas energéticos, que requiere una integración sofisticada con el software para garantizar un funcionamiento óptimo en toda su cadena. Por supuesto, el cumplimiento de estándares de seguridad y robustez para proteger los sistemas contra amenazas cibernéticas, errores o averías. La escalabilidad y adaptabilidad con infraestructuras existentes que son cruciales para garantizar la eficiencia y la compatibilidad de sistemas a largo plazo. Y, por supuesto, cuando hablamos de energía, hablamos de regulación y cumplimiento normativo específica en este sector. En el entorno empresarial, que siempre es dinámico y competitivo, la demanda de los clientes y los cambios de mercado generan presiones temporales significativas en la entrega de soluciones tecnológicas. Por supuesto, también, como en el ámbito del estudio, en la empresa privada, pues todos para ayer, entonces estamos siempre sometidos a cumplimiento de plazos muy ajustados y esto es crucial para mantener siempre la satisfacción del cliente y ser relevante en el mercado. Esto nos requiere una gestión eficiente del tiempo y una planificación cuidadosa y ejecución ágil en el desarrollo de software. La integración con sistemas preexistentes que garantice la compatibilidad e interoperabilidad entre diferentes plataformas y tecnologías, desde luego, también un desafío técnico para los que nos dedicamos al desarrollo de software. En nuestro campo, la innovación continua es esencial para ser más competitivos, para mantener esa competitividad y para responder correctamente a las demandas cambiantes de nuestros clientes. Para eso, mantenemos un enfoque proactivo en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, donde nos permite poder explorar nuevas oportunidades de negocio y obtener una mejora constante en los procesos y productos existentes para adaptarnos rápidamente a las tendencias de mercado y superar o al menos igualar a la competencia. ¿Qué oportunidades encontramos con el desarrollo de software en la industria energética? Pues, por supuesto, la automatización de procesos, utilizar software novedoso, innovar, nos ayuda, por ejemplo, a automatizar tareas repetitivas, liberando tiempo y haciendo que las personas puedan dedicarse a tareas más productivas o aportar valor donde de verdad se necesita. Nos ayuda también a optimizar la experiencia del cliente, desarrollando soluciones, lo que hoy se conoce como user-centric, centradas en el cliente, que mejoran la experiencia y generan fidelidad, lo que puede llevar, desde luego, a un aumento de la retención y crecimiento del negocio. Eficiencia operativa, donde claramente destacamos la reducción de costes y aumentar la rentabilidad en todos los procesos comerciales de la empresa. Innovar en modelos de negocio que aprovechan la tecnología para ofrecer servicios diferenciados y adaptarnos a las demandas cambiantes del mercado. Evidentemente, hoy en día, no consumimos energía de la misma forma que hace unos pocos años. Todos conocemos, se habla mucho hoy en día del vehículo eléctrico, se habla mucho de la movilidad personal y esto, desde luego, es palanca de cambio en la producción y en la distribución de energía. Y, por supuesto, una oportunidad que no podemos dejar de nombrar, es la creación de empleo en el sector tecnológico y energético. ¿Qué valores promovemos en la empresa para obtener la máxima productividad? Pues, por supuesto, la colaboración y el trabajo en equipo. Esto es un pilar fundamental para la resolución eficiente de los problemas y conseguir los objetivos comunes. La transparencia y la ética, estamos firmemente comprometidos en todas nuestras acciones relacionadas con el desarrollo de software para garantizar la confianza de nuestros clientes, colaboradores y la sociedad. Por supuesto, pasión por la innovación y la mejora continua. Cultivamos una cultura de innovación y mejora continua, impulsando la creatividad y la búsqueda constante de soluciones innovadoras que nos permitan mantenernos a la vanguardia en un mercado en constante evolución. Y responsabilidad social corporativa y compromiso con el desarrollo sostenible. Está en nuestro ADN contribuir siempre a un desarrollo sostenible, adoptando prácticas empresariales responsables que promuevan el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Hoy en día, cuando hablamos de energía, pues, por supuesto, lo que a todos nos puede venir a la cabeza es la producción, el reciclaje, la huella de carbono, la contaminación y demás. El software en la industria energética, la tecnología en la industria energética nos ayuda, en resumen, nos ayuda o nos facilita o nos da la oportunidad de ser más responsables, ser una empresa responsable, ser un equipo responsable, ser personas responsables en toda la cadena de valor de la energía, desde su producción a su distribución y, por supuesto, a su consumo. Muy bien. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias.